El IBEX 35 salva por los pelos los 9.500 puntos y despide el mes de agosto con caídas del 1,4%. El selectivo español cierra así su segunda jornada consecutiva de retrocesos muy presionado por el sector bancario. En el lado positivo, Roby, Merlin o IAG han estado entre los mejores valores. Todo esto después de que el IPC del eurozona de agosto haya mostrado un recorte menor del esperado. La inflación se moderó al 5,3% entre los países que han adoptado el euro, dos décimas porcentuales menos de lo esperado y la tasa subyacente ha caído al 5,3% en línea con las previsiones del consenso. Al otro lado del Atlántico se ha conocido el deflactor PCE de julio, el indicador de inflación preferido de la FED, que ha mostrado un aumento en su tasa general y subyacente. El viernes se conocerá el informe de empleo del último mes. Asimismo, hoy se ha publicado en China el PMI manufacturero de agosto, que ha mejorado hasta el 49,7% desde 49,3%, pero sigue por debajo del nivel de 50%, que marca el límite entre contracción y expansión. El PMI no manufacturero, por su parte, cede, cae hasta el 51 puntos desde 51,5%. En el plano empresarial, lo más relevante del día, sin duda, son las cuentas de UBS, que ha anunciado un beneficio en el segundo trimestre de 28.875 millones de dólares. Son los primeros resultados tras cerrar la adquisición de Credit Suisse. Gracias. Gracias.